Hola, buenos días. Soy el Padre Andrés, y bienvenidos a esta celebración a la misa en este Día de las Madres. Ahorita nosotros tenemos diferentes nombres que algunos de nuestras parroquias, nuestras feligreses, nos enviaron. Ahorita estamos rezando por estos nombres, pero también por todas las mamás que está aquí en la tierra con nosotros o ahorita está en el cielo por medio de María Santísima, que ellas están cuidados en las manos de nuestra mamá, la Virgen de Guadalupe. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, rega por nosotros. Prepararnos nuestros corazones para esta celebración de la Santa Misa. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Feliz Día de las Madres. Es un momento muy precioso, un momento para recordar la belleza, la bendición, que nuestras mamás están en nuestros corazones. Entonces, durante esta misa, recordamos, nuestras mamás, que están aquí, o están en el cielo, ayúdales, Señor, para que durante este día, ellas puedan experimentar la bendición, el toque del Señor en sus corazones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, obvio, misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, rego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdene nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz. a los hombres que ama Él, Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él, tú eres el Cordero que quita el pecado, ten piedad de nosotros y escuchas nuestra oración, gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él, tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él, oremos Dios Todopoderoso y Eterno lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual para que a quienes te dignaste de renovar por el santo bautismo les hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que viva reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus vidas en el servicio de caridad de todos los días. Los dos se convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, No es justo que, dejando en el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y dijeron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procuro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquia. Se lo presentaron a los apóstoles y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba acudiendo. En Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Que a tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que a tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que a tu misericordia, Señor, que a tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que a tu misericordia, Señor, que a tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que a tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que a tu misericordia, como lo esperamos de ti. Que a tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que a tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Acérquense al Señor Jesús, la piedra vida, rechaza por los hombres, pero ecogido y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito, he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa, el que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios Elabamos, Señor Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vayan y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstrenos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, creanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, habrá las obras que yo hago. Y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Hay varias cosas en esta lectura que creo que sobresalen. Y quiero tomar una pequeña parte, sobre todo, de la segunda lectura. Porque habla de las piedras vivas. Entonces, quiero sacar esta parte, porque ahora más que nunca, durante estos tiempos en los que estamos viviendo, en esta situación de esta pandemia, nos podemos dar cuenta que la iglesia no es el edificio, sino las piedras vivas que están allá afuera. Nosotros los bautizamos, somos la iglesia. Y no porque haya una pandemia y pareciera que las cosas están aparte de las cosas de Dios, no es así. Ahora es cuando más la iglesia doméstica da un paso al frente para el beneficio de las almas de sus miembros de la familia. ¿Por qué? Porque son piedras vivas. Entonces, esto me habla de que es un momento donde podemos ver la realidad de lo que nos dice la Escritura en esa parte. Después, podemos ver en el Evangelio cómo comienza diciendo que Jesús le dice a sus discípulos, no pierdan la paz. Pareciera también que nos está recordando, miren cómo están ahorita. Y más sin embargo, nos dice, aún así, cuando se vean las cosas difíciles, no pierdan la paz. Jesús no quiere que perdamos la paz, quiere que lo mantengamos en nuestro corazón. ¿Recuerdan? Si ustedes recuerdan, o van después, creo que fue en el segundo domingo de Pascua, era cuando Jesús se presentó a los discípulos y en tres ocasiones diferentes les dijo, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Y hoy nos lo vuelve a repetir, hoy nos vuelve a decir, no pierdan la paz. Recuerden, la paz es algo que nos conserva en esta unidad espiritual. Después, vamos a ver más detalladamente sobre la pregunta de estos dos discípulos, la pregunta de Tomás y la pregunta de Felipe. Primeramente Tomás le hace una pregunta a Jesús y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Esa es la pregunta, ¿cómo podemos saber el camino? Para nosotros un camino es algo que nos lleva de un lugar a otro, de punto A a punto B. Todo el que viaja a un lado, hace un plan o conoce la ruta que va a tomar, conoce el camino, las carreteras, dónde va la vuelta, dónde va a pasar, conoce cómo llegar ahí y si no supiera cómo llegar, iría a un mapa, bueno, que ya no se utiliza, pero vería lo pondría en su GPS y el GPS le va a dar indicaciones, ¿verdad? Entonces, sabemos cómo llegar de un punto A a un punto B, por este camino. Sin embargo, para llegar a donde queremos, tenemos que tomar diferentes decisiones. Por ejemplo, yo sé que voy por este camino, por esta carretera, pero sucede que un auto está descompuesto y yo a lo mejor tengo que tomar la decisión de hacerme un, a cambiar de línea o a lo mejor más adelante hay una desviación, cerrar una carretera. Ahora tengo que tomar una decisión y cambiar para poder después llegar a esto. Jesús, la respuesta de Jesús dice, yo soy el camino. En otras palabras, lo podemos relacionar que no nos debemos salir del camino porque nos podemos perder. Jesús es el camino donde, de aquí a nuestro destino final, que es el cielo, que es donde Él quiere que estemos, porque Él dice, yo voy a prepararles un lugar. Yo voy a prepararnos un lugar. Jesús quiere que estemos con Él también. Jesús no nos quiere aparte. Yo me voy aquí y ustedes van a estar allá porque donde yo estoy, ustedes también van a estar conmigo. Entonces, esa es nuestra meta final. Ese es nuestro camino espiritual. Ese es nuestra ruta que tenemos que tomar nosotros de aquí hasta que estemos en la presencia de Dios. Ahora, durante nuestra vida, tenemos que cambiar o tomar decisiones, como les explicaba de la carretera, a lo mejor cambiar o una desviación. Espiritualmente, también nos podemos desviar del camino que es Jesús. Nos podemos desviar hacia las cosas que nos ofrece el mundo. Drogas, libertad, libertinaje, mentiras, etcétera, etcétera. Nos podemos desviar, pero otra vez, Jesús nos recuerda que tenemos que regresar a Él, que Él es el camino. Él es el camino. Entonces, enfoquémonos en esto. Ahora, la otra respuesta es la verdad. Dice, yo soy la verdad. La verdad, ¿quién la tiene en este mundo? Cuando, en este mundo sobre todo, cuando se dice de mucho, todo es relativo, todo es igual, mi verdad, ¿tú crees? En eso es tu verdad. Yo creo en esta otra cosa, esta es mi verdad. Mientras yo me sienta a gusto en esto, para mí es una verdad. Todos quieren o creen tener la verdad, aunque a veces sea una verdad. Más que nada, no a veces, sino siempre. Hay verdades disfrazadas, mentiras disfrazadas de verdades. O sea, son mentiras disfrazadas de verdades. Y muchos están en esa mentira ahí. Entonces, otra vez, Jesús nos dice, si quieren saber la verdad, yo soy la verdad. Y la vida, obviamente, ¿quién más da la vida? Jesús nos lo ha repetido muchas veces. Jesús nos dice, yo doy la vida eterna, agua de agua viva, el pan te da la vida eterna. Él es la misma. El domingo pasado, Él se decía que Él era el buen pastor y también yo soy la puerta. El que pase por mí, será, tendrá la vida eterna. Entonces, Él nos está recordando que Él es los medios por donde nosotros tenemos que usar y utilizar para llegar a esta meta del cielo. No hay otro medio. Ahora, sobre la pregunta de Felipe. Dice, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Jesús, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quieres que te muestre al Padre? ¿Qué no crees? Que el Padre está en mí. En otras palabras, pensemos esto. Cada uno de nosotros tenemos una imagen más clara de Jesús, de cómo es Él, porque nos lo dice el Evangelio. El Evangelio nos habla de la vida de Jesús, sabemos lo que Jesús hizo y conocemos a un Jesús de una manera mejor que al Padre. Entonces, el Padre, si yo te pregunto, ¿cómo es el Padre? A lo mejor empezamos, bueno, el Padre está en el cielo, no sé cómo sea físicamente, es un espíritu, envió a Jesús, es su Hijo. Pero podría ser que no conozcamos mucho más al Padre. Ahora, si lo aplicamos a Jesús, diciendo Jesús es el Padre, entonces podemos ver el rostro del Padre. Cuando vemos a Jesús y decimos el Padre sé, como lo dice Él, el Padre está en mí, entonces ahora vamos a poder reconocer de una manera más al Padre. ¿Qué quiere decir? Así como Jesús era misericordioso, ah, pues entonces el Padre es misericordioso. Así como Jesús tenía compasión de otros, tiene compasión de otros, entonces el Padre tiene compasión de otros. Así como Jesús sana a los enfermos, así como Jesús hacía que vieran los ciegos, así como Jesús hacía que se levantaran los muertos, que hacía milagros, que todo esto, así es el Padre. Lo que hizo Jesús no fue decisión propia, era voluntad del Padre. La voluntad del Padre era de que todos esos se sanaran, que todos regresaran a Él, que ese es el Padre, y nos lo mostró Jesús con su vida. Entonces esa es la respuesta que Jesús le da a Felipe. Entonces en este quinto domingo de Pascua, donde también celebramos el Día de las Madres, nos resta decir que hay una Madre espiritual, una Madre de todos, María, que Jesús la da en la cruz para nosotros. Es el ejemplo también de un amor perfecto de un amor perfecto de Madre. Entonces aprovechar para decirles a todas las que son Madres, pues felicitarlas en su día y recordar que Jesús nos dice no pierdas la paz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Ese es el Jesús que nos muestra, y más que nada que se muestra como el Padre quiere que nosotros lo veamos. Ve a Jesús y podrás, todos podamos ver y experimentar el amor que el Padre tiene por cada uno de nosotros. Amén. 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 los que están en posiciones de autoridad, para que la gracia de Dios les permita trabajar con integridad, protegiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos los que sufren, por todos los que pierden la fe, por los enfermos, para que Cristo les llame y les dé consuelo en su corazón, les traiga paz y esperanza, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que en el futuro vayan a ser integrados a la iglesia, para que el Espíritu Santo continúe con ellos y se conviertan en piedras vivas, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. También pedimos por todas las madres en este día, para que el Señor, de una manera especial, las bendiga y las llene de gozo en su corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que han muerto, para que estén preparados y estén en la presencia del Señor, en todo su suplandor, en su casa que les preparó. De una manera muy especial, pedimos por quien se ha ofrecido la misa, soy la amador, Margarita Díaz, María López, Marina López y Dolores Cervantes. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas aquellas peticiones que se han depositado en la caja. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor y Señor escogido. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, por reino por todos los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, fortaleceme, fortaleceme, Señor, con tu espíritu, fortaleceme, fortaleceme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, con tu espíritu, fortaleceme, 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 fortaleceme. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, fortaleceme, 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 fortaleceme Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber de salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo, nuestra Pascual, fue inmolado Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna Y las puertas del reino de los cielos Han vuelto a abrirse para los que creen en Él Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección Resucitó la vida de todos Por eso, con esta función del gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Canten sin cesar el himno de su gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Lleno se está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la acusión de tu Espíritu De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente acceptada Tomó pan, dándote gracias Y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es tu cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Para que perdona los pecados Al resto del conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte, Señor Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Ven, Señor Jesús Así pues, Padre Al celebrar ahora en memoria De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias por que nos asistimos Que nos asistimos de servirte en tu presencia Te pedimos suminemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad ¿A cuántos participamos? El cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro administrador Richard Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la calidad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieran en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Permítanos contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos los otros Y así por María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieran en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan en cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de mal Líbranos de todos los malos Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudarnos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus opóstoles La paz les tengo y paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concedenle la paz y la unidad Que vivas en ellos por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y conforme tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Ten piedad en nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Ten piedad en nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Lechosos los invitados a la cena del Señor Señor yo soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya estará para sacarte Para sacarte el pecado del mundo Gracias por ver el pecado del mundo Gracias por ver el pecado del mundo Y si nos haces Amén Ya Pregas el pecado del mundo No soy digno que entres tú en mi casa, no soy digno que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré, solo dime una palabra tuya y yo me sanaré, solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida, solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver, solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. No soy digno que entres tú en mi casa, no soy digno que entres tú en mi casa, no soy digno que entres tú en mi casa. No soy digno que entres tú en mi casa. No soy digno que entres tú en mi casa. No soy digno que entres tú en mi casa. casa. Nosotros no somos dignos, pero amados por Dios. Por eso, nosotros podemos decir en esta oración por la confianza que el Señor va a visitar en la casa de nuestro corazón. Creo, Señor mío, que estés realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Señor, muéstrate el digno con tu pueblo. Y ya que te dignaste, alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antiguo condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ofrecen generosamente durante estas semanas sobres en el corero por medio del sitio de web diferentes personas apoyando nuestros ministerios entonces gracias por esta generosidad a este pueblo el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes que permanezca para siempre amén hoy vamos en paz para llevar la buena noticia del Evangelio demos gracias a Dios resucitó 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 aleluya 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 resucitó la muerte ¿dónde está la muerte? ¿dónde está la muerte? ¿dónde está mi muerte? ¿dónde está mi muerte? ¿dónde está su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. ¡Aleluya! 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 Resucitó, alegría, alegría hermanos, que si hoy no queremos, es que resucitó. ¡Aleluya! 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 ¡Resucitó! Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos, aleluya, resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó, resucitó. Gracias por ver el video.